Soy de los vales y del chaco, de guarayos y chiquitos Del norte integrado, soy cruceño, yo soy cambapué Soy orgulloso de mi gente, de mi identidad De las peladas bolingas, de mis montes Yo soy cambapué, soy cambada pura cepa Como yuca y majau, tomo agua de pauro Disfruto los tejidos en flor, amo a mi pueblo y sus encantos Las asitas, peras, taborochis y gallitos Y el regalo de Dios Siempre voy de frente, para defender Nuestras tradiciones y nuestras costumbres Yo soy indomable, libre como el río Querendo hunde mi tierra y mis hermosas mujeres Soy de los vales y del chaco, de guarayos y chiquitos Del norte integrado, soy cruceño, yo soy cambapué Soy orgulloso de mi gente, de mi identidad De las peladas bolingas, de mis montes Yo soy cambapué, soy cambada pura cepa Como yuca y majau, tomo agua de pauro Disfruto los pasivos en flor, amo a mi pueblo y sus encantos Las asitas, peras, taborochis y gallitos Y el regalo de Dios Siempre voy de frente, para defender Nuestras tradiciones y nuestras costumbres Yo soy indomable, libre como el río Querendo hunde mi tierra y mis hermosas mujeres Querendo hunde mi tierra y mis hermosas mujeres Querendo hunde mi tierra y mis hermosas mujeres Querendo hunde mi tierra y mis hermosas mujeres